El parque principal ha sido como en otros municipios, con su alcaldía, iglesia, monumentos, mercado, entre otros lugares característicos, logrando ser punto de referencia a la población tanto para eventos políticos, sindicales, cívicos, fiestas pátrias y religiosas, bazares, encuentros deportivos, desfiles de toda índole, ferias ganaderas desde 1910 hasta 1934, corrías de toro y hasta tomas guerrilleras, pero el papel más significativo que desempeñó fue el de plaza de mercado a partir de 1865 hasta 2003. En los últimos años del siglo pasado y los primeros de la actual, la plaza fue descuidada y su presentación era lamentable, por eso de tiempo atrás se venía hablando de la necesidad inaplazable de su remodelación y embellecimiento. El primer paso para esto ocurrió en 2003, se realizó la remodelación con el diseño y las esculturas de Humberto Elías Vélez Escobar, los planos del arquitecto Mario Pareja en cuanto a piso y andenes y la dirección general de la ingeniería urraeña Diana Cañola. En el costado occidental, como nuevo epicentro histórico, artístico, cultural y en justo reconocimiento y recuperación de lo importante del pasado, se colocó la estatua del caciquetone de siete metros de altura, comprendido el pedestal, en el cual aparecen varios símbolos indígenas, jardineras y una pequeña cascada. Al costado noroccidental, se ubicó la escultura Fuerza de mi Pueblo, también de Humberto Elías, un obelisco de la misma altura, con cuatro caras, en cada una de las cuales se distingue alto de ríos alusivos a nuestro desarrollo, que tienen al sol, ubicado en la parte superior, como punto de llegada, cuyos rayos se integran al penderisco. Y en el centro, donde antes estaba Uribe y Bribe, una fuente de la estatua de Rafael Uribe y Bribe, que por 73 años estuvo en el centro de la plaza, fue situada en un nuevo pedestal. Con esta remodelación, se obtuvo el resultado de una concepción integral en donde se unen la belleza, la calidad y las esculturas y demás trabajos, con lo que representan lo cual tiene que ver con la recuperación, fijación y socialización de los aspectos centrales del patrimonio nativo, tanto humanos como geográficos, primitivos y actuales, particularmente en lo que se refiere a Toné.